Música Bendiciones hermanos sean todos bienvenidos a Pater Noster Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez Hoy para mi es un día muy bonito, muy especial Porque tengo como invitada a nuestra hermana Adriana Cinta del canal Al Purgatorio Una Manita Bienvenida hermana Muchas gracias José Manuel, estoy muy contenta de estar aquí Para mi es un gran honor estar aquí en Pater Noster Porque pues me ha emocionado mucho esta invitación Porque pues sé que a ti siempre te ha gustado también el tema de las almas de Purgatorio Y bendiciones a todos Pues como le decía a la hermana antes de comenzar Para mi es un honor, un tremendo honor de que la hermana esté presente en este canal Y nos pueda dar a conocer pues su apostolado Y también pues toda esa historia que hay detrás de ella Porque no solamente vamos a contar aquí los testimonios de parte de la hermana Sino también pues queremos saber qué se esconde ahí detrás ¿Cómo hemos llegado o cómo ha llegado la hermana pues como le decía antes Pues a ser una apóstol, a ser una misionera de las almas del Purgatorio Y me gustaría que la hermana nos ilustrara un poquito Sobre cómo llegó al Purgatorio Claro que sí Primero voy a hacer una oración Señor, ven en Jesús, ven en tu divina voluntad María, ven en la divina voluntad Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa Y escóndanos en tus cinco llagas A nosotros, nuestras familias Todo lo relacionado con nosotros Y lo que amamos Nuestros canales Y las almas de Purgatorio Pues Gracias Yo desde niña Rezaba por las almas de Purgatorio Porque Mi abuelita Me platicaba que las almas del Purgatorio Que hay que rezar con ellas Que hay que rezar por ellas Porque ellas necesitan mucho nuestra oración Que es muy importante que rezáramos por ellas ¿Verdad? Entonces Pues Yo cada vez que iba a comulgar En la fila Cuando era niña decía Por las almas del Purgatorio Así en la fila de la comunidad ¿Verdad? Hermanos Pues me llamo Adriana Cinta Del apostolado Al Purgatorio Una manita Es un apostolado Que empezó Pues Yo considero que desde mi infancia Porque yo desde mi infancia Rezaba por las almas del Purgatorio Tenemos el canal de YouTube Al Purgatorio Una manita Que me gustaría mucho que lo conocieran Porque Van a aprender mucho De cómo rezar por las almas De Purgatorio Para Gloria de Dios También tenemos el Facebook Al Purgatorio Una manita Y este folleto Del cual voy a hablar Si alguien desea Que se lo hagamos llegar Tenemos el correo Al Purgatorio Una manita Arroba Yahoo .com.mx Y se los podemos mandar De una forma gratuita Entonces Pues Pues siempre rezaba Yo Y tenía mucho amor Mucho cariño Y todo Por las almas De purgatorio Y pues hace aproximadamente Unos Treinta años Pues yo empecé Mucho así A rezar Como con más Entusiasmo Y fue unas misas Donde decían Que apuntaras Todos los pecados De tu familia Y que el padre Iba a hacer Una oración especial Y todo esto Y una oración así Por los antepasados Y todo esto Y entonces Pues yo fui Y apunté Así el nombre De mis antepasados De mis familiares Todos los pecados Que sabía De la familia Y todo Y Perdón Y entonces Pues Yo Tengo una tía Que es sierva De Dios Y su esposo Son siervos De Dios Se llaman Marina Sinta Sarrelanger Y Eugenio Balmori Y entonces En mi canal Los invito A que si quieren O Escuchar sobre El testimonio De ellos ¿Verdad? Pero pues Son siervos De Dios Pero entonces Pues yo estaba Diciendo todas Estas misas Por la familia Por los antepasados Y todo Y entonces Pues yo la soñé Yo la soñé A ella Me dijo Oye Es que te vengo A decir Que ya llegué Al cielo Me costó Trabajo Y entonces Me hacía así Y así había Plantas Así como Campo Y plantas ¿No? Y ella tenía Una túnica blanca Y me decía Me costó Trabajo Me tardé Ocho años Pero Pero llegué Y entonces Y entonces Yo decía Ay pero ¿Por qué La sueño yo Si ella Tiene Un hijo Obispo Que era Mi primo Dije Y pues yo La verdad Soy ahí Es una mujer Ahí Como cualquiera Dije Ah pero La que está Reza y reza Por la familia Y por los difuntos Soy yo ¿No? Entonces Este Pues Después tenía yo Una jefa Que Que había sido Muy buena Ayudaba mucho A la gente humilde Era muy brillante Entonces ella Se la pasaba Todas las noches Estudiando asuntos Y casos Y todo Para ayudar A gente humilde Y todo Y les cobraba poco Y este Pues Ella Pues falleció Ella falleció Y Y entonces Yo no pude ir Ese día A su velorio Porque Porque tenía Alguien Estaba alguien Muy enfermo Con mucha calentura Y entonces Este Y entonces Yo estaba muy triste ¿No? Porque yo La quería muchísimo Y entonces Yo la soñé Y me decía Quiero que estés Tranquila Yo estoy muy bien Mira Este Y tenía una cúnica Blanca Y así me decía Mira Y así había flores Plantas Preciosas Y todo Y me decía Yo estoy muy bien Yo estoy muy bien No te preocupes Y entonces En una ocasión Aunque ella ya había pasado tiempo Porque En el cielo Todo es presente Aquí hay un tiempo Aquí hay un pasado Presente Futuro Pero el cielo Es un eterno presente Y lo voy a aclarar Porque no es fácil Entender esto No es fácil De entender esto Que voy a decir Ella pues descuidaba Un poco su salud Porque se desvelaba mucho Y luego tenía diabetes Pero Y comía Pues así Muchos antojitos Que hay aquí en México De taquitos Y todo muy rico Y así ¿No? Entonces yo un día Estaba en una iglesia Y estaba hablando Con una persona Y yo escuché En una locución interior Oye Yo necesito Que ahorita mismo Digas que tú Vas a hacer Un ofrecimiento En reparación De los pecados De tu jefa De que no cuidaba Su salud De que comía Antojitos De que No cuidaba Su cuerpo Eso necesito Que lo hagas Pero yo decía Es que estoy hablando Con esta persona Ahorita mismo Ahorita mismo Yo dije Bueno Me tengo que ir Y entonces me fui Y dije Bueno Yo ofrezco Todos mis sufrimientos De hoy Mi misa de hoy Todas Mis oraciones Que voy a hacer Este Y me fui a postrar Así en un rinconcito Me hinqué Y puse la frente En un escaloncito Y dije Te alabo Y te bendigo En nombre de ella En reparación De sus pecados De que no se cuida Su cuerpo Bendito y alabado Sea Señor Te amo Te bendigo Te glorifico Y entonces Pues yo nada más Escuché Y yo lo hice Pero Yo dije Pero es que ya tiene Tiempo de muerta Pero Dije Ah claro Es que en el cielo Todo es presente Y en un momento Del tiempo Alguien en la vida Alguien tenía que haber Hecho esta reparación Alguien Alguien ¿No? Pero entonces Este Dije Claro Claro En un eterno presente Claro que esto es posible Porque Entonces Yo dije Claro que Claro que esto es posible ¿No? Porque también Me pasó que Que había Alguien muy devoto De la iglesia Que se la Y hacía rosarios Y hacía oraciones Y todo Y entonces Esa persona Me dijo No pues es que Mi familia Ha habido médicos Que hacen homeopatía Y todo Yo le dije Es que eso no debe de ser Porque eso no No este No le gusta a Dios Ay no Claro que si Era alguien así Entregadísima a Dios Pero entonces La noche de su muerte Que esa persona falleció Pues me habló por teléfono En la madrugada Una persona Que se dio cuenta Que estaba falleciendo O que había mucho movimiento Y entonces Este Entonces yo Yo me paré Y me puse a bailar A alabar a Dios En nombre de En nombre De mi amiga Que se llama Amor Te dije Bueno yo En nombre de De esta persona Que se murió Este De Lulu Te alabo Te bendigo Y te bailo Señor En nombre de ella En reparación De sus pecados Y todo Y entonces Ella me dijo Quiero que conserves Algo Una cosa Que me dijo Que quería conservar Y yo estaba rezando Así alabando a Dios Como a las 3 4 de la mañana No sé Que me había hablado Esta persona Y falleció ella Y esto pasó un tiempo Y yo un día Estaba así Junto al sagrario Postrada Así me encaba Y ponía la frente En un escaloncito Y me ponía Señor te amo Te bendigo Te glorifico Te quiero Bendito seas Alabado seas Porque El alabar a Dios Y estar en el sagrario Y en el santísimo Es muy poderoso Es poderosísimo Porque cada vez Que tú vas Tu vida cambia Tu vida cambia Espiritualmente Y todo Tu vida cambia Cambia así Cada vez que tú vas Y entonces Yo estaba alabando Entonces yo escuché En la ocasión interior Oye Este Por favor Reza por mí Soy Lourdes ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que me dijiste Que no hiciera Lo de la homeopatía Y esas cosas Y todo? Dije Pues sí Me dijo Es que necesito Que repares Ese pecado Por mí Y me dijo Dos o tres más Me dijo Por favor Por favor Repáralo Porque tenías Tu razón Y entonces Yo dije Bueno pues Bueno pues Yo nombre de Lourdes Señor Te bendigo Te alabo Este En reparación Del pecado De ella De que ella me dijo Que sí La homeopatía Y que Y que ella Que sí Y que Y que sí Que claro Que sí Que no sé qué Y que Y yo lo reparo Y bendito Y alabado seas Te amo Te quiero En nombre de ella Te bendigo Te glorifico Hace un rato Quizá unos 10 15 minutos Y luego me dijo Gracias Muchas gracias Muchas gracias Pero Pero ella ya había fallecido O sea Pero en un eterno presente Alguien tenía que Hacer esa reparación Con todo el amor Y con todo El cariño Y con toda la entrega Porque Pues a mí me empezó A suceder eso ¿No? Que Que yo Pues empecé Así a Pues a tener locuciones Y todo Empecé a tener locuciones Este así Pero pues Yo no llamaba a nadie Por ejemplo Yo una vez Comulgué Y en ese momento Me fui hacia A hincar Y se me presentó Mi abuelita La que me enseñó A rezar por las almas De purgatorio Y se me presentó Dije Bueno pues yo ofrezco Mi comunión Por mi abuelita Me dijo Por favor Ayúdame Ayúdame Necesito que me ayudes A reparar unos pecados Era una lista Así como de 10 12 pecados Y si lo voy a decir Porque pues si Pues puedo decirlo O sea Uno era soberbia Y también me dijo Ayuda a mi hermano Por favor Te lo pido Y también me dictó Ahí una listita Y me dijo Métenos Iba yo a hacer Un jericó Que es Este Y me dice Métenos Métenos Por favor En el jericó Y mete estos pecados Y esto Le dije Pues sí Sí Y entonces Ese jericó Era de unos cursos Que yo había tomado De Evangelización Liberador Integral Eli Que ahí te enseñaban A hacer como unos Unas oraciones De tres horas Que podían ser Por un difunto Por Por tu familia difunta Por tus O podían ser Por gente Este Pivos Y todo Y entonces Yo dije Sí 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 Pero hay un momento De la oración Donde Se mencionan Por ejemplo Cosas que Que esas personas Cometieron Y se repara Por eso Y se Y se Pues para que se corte Eso ¿No? ¿Verdad? Y entonces Pues yo dije Sí Sí Pero también Este Este Escuché A Al esposo De mi abuelita Que era mi abuelito Que me dijo También Escuché Me dijo Oye Mete al jericó A todos mis hermanos ¿No? Por favor Dije Sí Sí Y luego Así un día También estaba yo Postrada Ahí en el sagrario Y entonces Escuché Que mi abuelita Me decía Es que mira Tú nos puedes rezar Porque hemos rezado Cien años Hemos rezado Muchas almas Cien años Para que nos puedas Escuchar Porque Porque en esos jericós O en esas oraciones Pues hay almas Hay almas Que llevan en el purgatorio 500 años Cien años Y todo Y entonces Pues sí Sí Hemos rezado Para que nos escuches Para ayudarnos Todo esto Pues para gloria de Dios Y claro que es posible Porque las almas De purgatorio Rezan para que sus devotos Pues tengan a veces Ciertas gracias O dones Todo para gloria de Dios Para ayudarlos Para ayudarlos Porque Pues hay almas A veces atrapadas Por alguna cosa específica ¿No? Entonces Este Pues yo dije Pues sí ¿No? Sí o sea Y a mí me pasaba Que por ejemplo Alguien me decía Oye se murió mi tío Así ¿No? Ay fíjate Que se murió mi tío Y yo escuchaba En la ocución interior Por favor ayúdame Estoy en el purgatorio Así Por favor Por favor Necesito oración Y yo decía Ay Dios mío Oye mira Es muy bueno Que le digas a tu tío Este Diario ofrece rosarios Y ofrece misas Y Porque mira Aunque la gente Fue muy buena y todo Esto Esto es de mucho tiempo hermanos O sea Esto es muy delicado O sea Las personas piensan Que así Que ya todo el mundo Se fue al cielo Porque cuando vas A los velorios Así Ay Este No Este Lo siento mucho Pero ya está en el cielo No es La verdad Está muy difícil Que están en el cielo Sinceramente O sea Para estar en el cielo Habrá que ser muy santos Y Y nosotros Por eso Tenemos que empezar A reparar nuestros pecados Desde aquí Desde aquí en la tierra Hermanos Que nadie lo hace Porque todo el mundo Cree que ya se convirtió Y ya Ya se olvidan De los pecados Que hicieron en la niñez En la juventud En todo y ya No No Hay que dar cuenta De todo hermanos O sea Yo la verdad Es que Ahorita les voy a enseñar Todo eso De que tenemos Que reparar Tanto por nosotros Como por las almas De purgatorio Hay almas Que de verdad Llevan mil años Llevan quinientos años Llevan cien años Una vez Una muchacha Este Pues anduvo Con su jefe Que era casado Pero anduvo Un tiempo ¿No? Así anduvo Con su jefe Pues evidentemente Pues de novia Y de Seguramente Pues de relaciones Y cosas así ¿No? Y entonces ya después Se arrepintió Se confesó Y murió O sea cometió Pues adulterio ¿No? Y entonces murió Y entonces se le reveló Una persona Y le dijo Es que fíjate Que aunque yo me arrepentí Me confesé Y todo Pues me tocan Cien años En el purgatorio Por haber andado Con mi jefe O sea Es una cosa Muy delicada O sea Nadie invierte En Nadie invierte En su futuro Espiritual A todo el mundo Le importa Si el éxito El tener muy buen trabajo Hay las que son muy guapas Y que tengan muy buen cuerpo Y que todo el tiempo Están en el gimnasio O así A todo el mundo Le importa todo Menos invertir En uno mismo Y en Dios ¿Sí hermanos? Yo llevo Aproximadamente Unos 12 años Reparando los pecados Míos Y de mis antepasados Más o menos Y yo Pues Yo quiero que todos Lo hagamos Todos lo hagamos Porque nadie hace nada Todo el mundo se siente Ay no es que yo no hago nada Es que yo nunca he robado Nunca he matado a nadie Y ya Y ya si la gente Se siente muy buena Y hay muchas personas Que pues están alejadas De la iglesia Nunca se confiesan Pues Tiene O sea Se han alejado de Dios Cuando tú no vas a misa No te confiesas Y todo Se rompe la amistad Con Dios Lo dice el catecismo De la iglesia católica Y al romperse la amistad Con Dios Pues Están viviendo En pecado mortal Y es un riesgo Verdadero Para su alma Es un riesgo Verdadero Para su alma Porque un amigo Que en paz descanse Una persona Que yo conocí Este Un tiempo de su vida Si iba a muchas fiestas Y Y tomaba alcohol Y creo que probó Las drogas O algo así Y un día Pues un día Si Se puso muy mal Se puso muy mal Entonces dice Es que de repente Vinieron cuatro demonios O cinco Y me jalaban así Los brazos Las piernas Y me jalaban hacia abajo Horrible Así horrible Yo no tenía tiempo Ni de decir nada Ni de pensar en nada Estaba yo muy grave Estaba yo como muriendo Y me jalaban horrible Así hacia abajo Y Y Pues Dios me permitió Pues Vivir Y me Me asusté tanto Fue tan impresionante Que cambié de vida O sea Dejé el alcohol Dejé La Un día no probaba yo Drogas Dejé todo eso Y Y Busqué a Dios Y ir a misa Confesarme Vivir los sacramentos Los sacramentos Es ir a misa Confesarte Comulgar ¿Verdad? Este Bautizarse Casarse Hacer la primera comunión Y todo Entonces Pero no nada más Otra amiga mía Otra amiga mía Que ella Se puso muy grave En el hospital Que iba a tener a su bebé Estaba en una camilla Y dice que se puso muy grave Y dice que de repente Vio como a cinco demonios Así que venían Y la jaloneaban Así hacia abajo O sea Pues yo digo que es Es demasiada Este Concidencia ¿No? Es demasiada Concidencia Dos casos Iguales Queridos hermanos Pero Además Este Pues Ha habido muchos testimonios También O sea De santos Que por ejemplo Sor Faustina Su ángel de la guarda La llevó al purgatorio Y vio a miles de almas Así clamando Ayuda Por favor Ayúdanos Ayúdanos Y los hermanos protestantes Que piensan Que ya Cuando ya todo mundo Ya se muere Ya se van todos al cielo Y que no creen En la existencia Del purgatorio Ana Catalina Emerich Tuvo una visión Del que vio a millones De almas De los hermanos separados De los protestantes Y los cristianos Todos ellos Que no creen en el purgatorio Que no rezan por sus difuntos Que no dicen Celebran misas Que nada Y todos decían Ayúdanos 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 Porque Nosotros Realmente Vivimos De las oraciones De la De la iglesia De las misas Que diario se pide Por los difuntos En la santa misa Gracias a eso Pues vamos a ir Más o menos Teniendo oraciones Porque nadie Se acuerda De nosotros Porque las personas Cuando se muere Un difunto A lo mejor Si se acuerdan Esos nueve días Le dicen misa Rezan el rosario Esos nueve mil días Y ya después Ya todo el mundo Ya son santos O sea Yo en los valerios Digo Ay oye Fíjate que yo he visto Que en los valerios Ya todo el mundo Se volvió santo O sea Ya nadie se acuerda Ya todo el mundo Está en el cielo Cuando eso es Totalmente falso O sea O sea Un alma Un santo Podría pasar Ocho años En el purgatorio Pero un alma Más o menos Podría pasar Cuarenta años En el purgatorio O otras Podrían pasar Cien años Podría ser un promedio Esto es de mucho tiempo Esto es de mucho tiempo Y por eso nosotros Como la mayor obra De misericordia Que existe Es rezar Por vivos y difuntos Pues nosotros Tenemos que Rezar Por las almas De purgatorio Porque además Las almas de purgatorio Rezan por sus devotos Y En su juicio particular Dios les aplica Todas las oraciones Del mundo a ellos Porque fueron devotos Por las almas En agradecimiento Pero además Esas almas Vienen a interceder Por cada uno De nosotros Y vienen a clamarle A Dios Y a rezar Pero además También ha habido casos Que en el momento De la muerte De una persona Vienen las almas Del purgatorio Y lo rodean Vestido ya de blanco Ya que subieron Al cielo y todo Y como esa es La batalla Más fuerte Que existe El momento De la muerte De una persona Vienen los demonios A pelearse Salma Viene la santísima Virgen Por eso es tan importante Ser devotos De la virgen Porque ella viene A defenderte Y rezar el rosario Porque ella Ella viene a interceder En el juicio Y está Jesús Y está el demonio Y le dice Oye pues yo tengo Derechos de esta alma Porque esta alma Pues hizo esto No se confesaba Este Murió en pecado mortal X O sea pero es una batalla Fuertísima Es la más fuerte Que existe Y entonces claro Que todas esas almas Luego vienen a rodear Porque Porque ha habido Muchos testimonios Que vienen a rodear Al alma Y entonces los demonios No se le pueden acercar No se le pueden acercar Porque Porque como son tantas Y es tan fuerte Su intercesión Pues ellas también Interceden Por sus devotos Entonces Esa es la mejor inversión Que podemos hacer Rezar por las almas Del purgatorio Porque Este Yo una vez así Venía caminando Por la calle Y yo dije Ay señor Es que pues yo aquí Vengo caminando sola Y entonces en eso Vi Así Adelante de mí Así Miles de personas Caminando Pero así Hace cuenta que Que a lo lejos Se perdían las cabezas Vestidos de blanco Y luego aquí De al lado izquierdo Miles de cabezas Así vestidos de blanco Y luego a la derecha Y luego atrás Así miles Pero millones Rodeándome así Pero millones No sé cuántos serían Se perdía la vista De tantos que Y entonces Y caminaban a mi paso Si yo iba más lento Más lento Si yo iba más rápido Más rápido Así me venían rodeando Y yo dije Ay es que Y todo así Todo en silencio El silencio Era muy importante Y yo dije No pues es que No estamos solos Es que está Las almas de purgatorio Es que están Los ángeles Que nadie luego Los llama Los ángeles Es que están Está Jesús Está la Virgen Es que Nosotros No sabemos La riqueza Que hay Y todo el mundo Perdiendo el tiempo ¿No? Porque Hace un idolatría Hace todo Hasta del celular Hace horas De estar viendo Los chats Y los Las redes Y todo Horas de horas Pero Ay no es que No tengo tiempo De ir a mis Es que no puedo Ay pero pues Dos horas Viendo una serie Cuatro ¿No? Ay es que no tengo Tiempo de rezar El rosario Pero pues ¿Qué tal te aventaste Tres horas en internet? ¿No? Así pero es que no tengo O sea mejor Día es que Bueno no No quiero darme el tiempo ¿Verdad? Ese es el El término adecuado ¿Por qué? Porque en la mañana Lo primero Abre los ojos Señor Gracias por un nuevo día Gracias por la vida Gracias que puedo Tengo salud Que me puedo mover Gracias que Tengo un trabajo Que tengo en mi familia Gracias Te quiero Te bendigo Gracias Te quiero mucho O sea Aunque sea Sencillo ¿No? En la noche Señor Gracias Señor Cúbreme con tu sangre Preciosa toda la noche Protégeme a mí A mi familia Bendito y alabado Sea Señor Gracias por Gracias por todo este día Virgen Cúbreme con tu manto ¿No? Por ejemplo O sea Tomarlo en cuenta Porque él está siempre Pendiente de uno Y las personas Pues como viven Tan entusiasmadas Con las cosas del mundo Y que Ay no me tengo Que ir a trabajar Y ya se me hizo tarde Y que andar en el tráfico Y que tengo que estudiar Y que tengo que leer Y que tengo Y que tengo Y que tengo Y que tengo Se pierde estas oportunidades Hermanos Pero tú en el día En la mañana Puedes todas las mañanas Ofrecer tu día ¿Verdad? Puedes O sea Decir por ejemplo Y todas las actividades Que vas a hacer Y ir reparando tus pecados Por decir algo Decir Ay bueno Señor Buenos días Señor Cúbreme con tu sangre Preciosa A mí y a mi familia Yo así le hago Jesús ven en tu divina Voluntad Hacer todo en mí El día de hoy María Ven en la divina Voluntad Hacer todo en mí El día de hoy Yo ofrezco Todos mis sufrimientos Sacrificios Tristezas Trabajos Enfermedades Dolores Todos los esfuerzos Que haga el día de hoy Obras de misericordia Lo uno A la cruz de Cristo A la paz De Cristo Al acto único De Dios Y lo ofrezco En reparación De mis pecados Míos Y de mis antepasados Y por las almas De purgatorio Para que si En la voluntad De Dios Tenga yo salud Para que se me arregle El asunto De 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 Total situación Que tengo Así Todos los días Todos los días O sí Por ejemplo Vas a ir al súper O vas a ir a trabajar Bueno Señor Yo te ofrezco Mi trabajo Del día de hoy Lo uno A tu cruz A tu pasión Y lo ofrezco En reparación De mis pecados Míos Y de mis antepasados Y por las almas De purgatorio Ofrezco Y por mi tío Juanito Que falleció Así O sea En reparación De mis pecados Esto es divino ¿Sí? Entonces ¿Qué sucede? Pues yo Lo estoy uniendo A los méritos De Jesús O los Puedo decir Los Este Los Puedo Yo así A veces Le hago Digo Señor Y lo ofrezco En reparación Disculpe Rosario Rosario Y todo Empezó A hacerlo Diario 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 Él Se dedicaba Siempre A ir A ir A las corridas De poros Cada Domingo Cada Se la pasaba Esa era su vida Y entonces Este Dejó Dejó De ir A todas Las corridas De poros Y se empezó A dedicar Diario A rezar Rosario Diario A ir a misa Diario 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 A rezar Por las almas De purgatorio Y Pues dedicó Estos 10 años A rezar Por las almas De purgatorio A reparar Sus pecados A reparar Y todo Y entonces Acaba de morir Ahora Hace En este Va a ser un mes Y Y entonces Pues yo estaba así Rezando por él Y entonces Yo escuché O sea Yo escuché Que él me decía Es que cuando me morí Vinieron miles de almas A escoltarme Y con unos ángeles Dice Y entonces Pues tuve Tuve la visión De Dios Que es grandísima No tengo No puedo explicarlo Era algo maravilloso Era un amor Tan grande Así Era algo Era algo tan bonito Y cuando llegué Y cuando llegué Me vinieron a recibir Tus papás Mis papás Mi familia A todos Y era un amor Grandísimo Así No había envidias Ya no había dolor Ya no había sufrimiento Porque pues él Sufría mucho Porque tenía Neuropatía diabética Y le dolía muchísimo Y me decía Es algo maravilloso No tengo palabras Para describir Todo lo maravilloso Que hay allá Todo lo que hay Es algo que hay que O sea Hay que dejar Todo en la vida Hay que regresar A Dios Hay que convertirse Hay que Con tal de poder Estar en esta En este paraíso Que no hay palabras Para describirlo Porque es un amor Tan grande Así Y pues Fue algo Pues muy emocionante Fue algo muy emocionante ¿Por qué? Porque él también Pues tenía muchas Experiencias de almas Que lo iban a ver Diario a su cuarto Y se ponían Él rezaba el rosario Y se ponían ahí Sentadas a rezar Junto a él Y O venían y le pedían Ayuda Incluso una vez Este Le vino a pedir ayuda Un este Uno de aquí De De los aztecas Con su penacho Y todo Le vino a pedir ayuda Y le vino a decir Oye es que Por favor Ayúdame Le dijo Es que pues hice Varios sacrificios humanos Y Y pues Y por favor Ayúdame Y Y se le aparecían Así almas De muchos tiempos Así decía Pues es que se me aparecían Así como De la época De 1800 De 1700 Y Y Y Y Y pues así se la pasaba Todo el tiempo rezando Y me decía Es que Pues yo a veces ya quisiera dormir un poco Porque luego llegan Y ya no puedo dormir Y así ¿No? Le decía Pues tú Tú siga rezando por ellos O sea hay que ayudarlos ¿No? Hay que ayudarlos Porque pues ese es O sea Eso es lo más importante Y todo Entonces Digo Y yo quiero dar las gracias A España Porque Pues porque trajeron La evangelización A México y América La verdad Y yo en nombre de muchos mexicanos Y de muchas Personas de Latinoamérica Y todo De América Quiero dar las gracias Quiero dar las gracias De que somos católicos Y de que Llegan aquí Esos frailes Y todo Este Y que A evangelizar Yo Yo sí quiero dar las gracias Porque Podemos estar por eso Ahorita platicando Incluso él Este Su papá Era español Era español ¿No? Incluso Entonces pues yo sí Yo sí platico esto Para gloria de Dios Hermanos ¿Por qué? Porque Uno a veces no sabe O sea Conforme más va reparando Tus pecados Pues más Tú te vas Purificando Y vas teniendo Una cercanía Más Mayor con Dios Pero como Luego todo el mundo Así Tenemos una soberbia Así gigantesca Como que todo el mundo Se siente así Muy bueno Y todo Y entonces a nadie Le gusta que le digas Sus errores A nadie le gusta Que le digas Lo que tiene que hacer Porque Ya todo el mundo Así Quiere tener La religión a su medida ¿Verdad? Bien cómodo ¿No? Ay no Yo voy a misa Yo voy a la iglesia Cuando lo siento ¿No? Ay no Oye ¿Por qué me voy a ir A confesar con un hombre Que es igual que yo Que también comete Oye Me sabe María purísima Sin pecado concebida O sea Que soberbia ¿No? Y esa soberbia Porque les tengo Una noticia La soberbia Y la envidia Y la envidia Es un paraguas gigantesco Que evita Que te penetre El Espíritu Santo Y que evita Que vivas La divina voluntad Porque Nosotros aquí En el canal Me voy a hacer Un poquito para acá Por ejemplo Para gloria de Dios Grabamos Las horas de la pasión Que se le revelaron A Luisa Picarreta ¿Sí? Que las horas De la pasión Cuando se meditan En una ciudad En un país Se aminoran Los castigos Contra esa ciudad Y ese país Pero por cada palabra Que se medita Y ahora que estamos En esta época Que es muy bueno Meditarlas Por cada palabra Sale un alma Del purgatorio O se salva un alma Pero además Cada vez que tú Estás meditándolas Te vas acercando Más a Dios Así Y luego hay quienes Les da el don De lágrimas Y todo Y después Viene la luz Del cielo Donde se está Se está meditando Baja la luz Del cielo Y se empieza A llenar la luz La luz de Dios En ese lugar Y por lo tanto Se empiezan a ir Así todos Los demonios Y todo el mal Y todo Y las personas Van transformando Su vida Porque digo Para gloria de Dios Tenemos Las 24 horas Grabadas Y tenemos La versión Que dura 6 horas y media Donde son todas Seguiditas Y entonces Yo así A veces Hay personas Que las han dejado Correr así Todo el día Y dicen Es que mi familia Ya se contentó Estaban todos Perdiados Ya se reconciliaron Es que ya cambié Mi vida Es que ya Ya decidí Que ya no voy a vivir En unión libre Es que ya Ya no quiero vivir En pecado Quiero estar cerca De Dios Porque pues Dios Te va lavando Tu alma Te va sanando Tus heridas Casi todo Pero además Este Tú estás ayudando En meditarlas A las almas De purgatorio Y estás reparando Tus pecados Porque al inicio Hacemos una pequeña oración Para que también Tú repares tus pecados Ayudemos a las almas Ayudemos a nuestro país Es algo muy bonito Hermanos Pero además Les quiero decir Que Las almas De purgatorio Una santa Vio Que las almas De purgatorio Están postradas Alabando a Dios Todo el día Así bendito Y alabado Sea Jesucristo Que amo Y todo Cuando llegan Al cielo Porque Y están Rezándole a Dios Por sus devotos Y no dejan De rezar Hasta que no Los ven En el cielo Entonces Imagínate Nada más Vas a tener Una intercesión Las 24 horas Del día Pero no Nada más Eso Para gloria De Dios Y un día Le he platicado Esto A varios sacerdotes Y entonces Un día Que estaba Con uno Así que Tenía Unas Unas ayudantes Que tenían Unos dones Espectaculares Pues yo Un día Le platiqué La verdad Pues sí Lo voy a platicar Porque me da pena Yo un día Estaba en una iglesia Era mi cumpleaños Pero entonces Yo estaba muy triste Porque yo a veces Sentía que Dios Me pedía cosas así Como muy elevadas Y le decía Oye O sea Le dije Entonces pues yo fui Era mi cumpleaños Y yo así Medio lloraba Así porque decía Es que yo siento Que pues no No he logrado Así hacer Muchas cosas De mi vida Y todo O sea Y además Yo dije Pues pero además Dios Yo siento que a veces Tú como que me pides Unas cosas Que pues ¿Qué no me estás viendo? ¿Qué no me estás viendo? ¿Qué no me estás viendo? Todas mis miserias Y pues entonces El demonio Pues me va a meter Una súper revolcada ¿No? Y entonces yo dije Pues yo estoy triste Así por eso Y todo Y porque a veces Así no sé Y entonces En ese momento Se quitaron Todas las Las paredes De la iglesia Así Se quitaron Y entonces Había miles de almas Así A la derecha A la izquierda Atrás Pero rezaban Y rezaban Y rezaban Así sin parar Rezaban 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 Así sin parar Y todo Y entonces Este No paraban de rezar Yo estaba allá en medio Y entonces Este Yo escuchaba así Me decía Oye Es que yo te pido Estas cosas Porque pues es que Pues quiero que tú veas Espiritualmente Lo que sucede Entonces había así Todos rezaban Miles de almas Y luego Entre las almas Así había unos ángeles Que volaban así Así Y luego así Venía un demonio Contra mí Así a atacarme Así Que eran así Como de un metro Así Como de esos así Dragones chinos Así negros Alargados Así Venía a atacarme Y rebotaba así Como en las caricaturas Así con un vidrio Así rebotaba Y luego venía otro Y 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 rebotaba Pues yo voy a platicar Esto para la gloria de Dios Sí porque estamos En unos tiempos muy duros Porque pues no me gustaría Tanto que platicarlo Porque luego van a decir Que bueno Del lado derecho Estaba así El sagrado corazón De Jesús Con una túnica Color crudo Así como beige Y tenía el corazón De fuera Y me estaba abrazando Así como de la mitad Del cuerpo Y me di a dos metros Y medio Y del lado derecho Estaba la virgen Del inmaculado corazón De María Pero este Este tenía su vestido rojo Y el velo azul Azul Así Y me estaba abrazando Y entonces venían así Los demonios Seguían atacándome Y rebotaban Como en las caricaturas Así rebotaba Y rebotaba Y rebotaba Y me decía Es que yo a veces Te pido esto Porque tú tienes esta Esta situación Y yo decía ¿Sí? Y me decía Y además hoy hay Una fiesta en el cielo Porque es tu cumpleaños Y todos tus amigos Están celebrándote allá Y todo ¿Sabe qué? Yo estaba triste Pero decía No Hay muchos amigos Que están allá Muy contentos Que ya subieron Y todo Y hay una fiesta allá Y todo Pues yo lloraba ¿No? Así Y entonces este Y yo le decía ¿Sí? Y entonces Decía Sí Créelo Y desaparecía todo Y entonces regresé Al segundo día Que eran las Cuarenta horas De adoración al Santísimo Esto porque Y estaba el sabareto Y volví a tener La misma visión Y escuché Créelo Y luego escuché Un tercer día Regresé un tercer día De la adoración al Santísimo Y volví la misma visión Créelo Pero es que esto No era nada más Para mí hermanos Esto es lo que sucede Con todos los que vamos Rezando por las almas Del purgatorio Porque claro Que vamos formando Como unos ejércitos Y en la divina voluntad Yo les quiero compartir Esta posibilidad En el nombre de Jesús Y de la Virgen y todo De que tengamos Todos estos ejércitos Y formemos ejércitos Y ejércitos De millonarios Y unamos los ejércitos De todos Porque habrá unos Que tengan ejércitos Más grandes Que otros de almas De purgatorio Que ya salieron Pero habrá otros Que tengan menos Pero entonces La unión De todos Pues es millonaria Además ahorita En la tierra Y así tanto Tantas cosas Tan malas Y todo Que yo pienso Que de las cosas Que evidentemente El único Que nos puede salvar Pues es Jesús y la Virgen Pero la intercesión De millones De almas De purgatorio Porque dicho Por muchos santos Que Dicho por muchos santos Que lo que No les concedía La intercesión De algún santo Se lo concedían La intercesión De las almas De purgatorio ¿Por qué? Ahora voy a Platico este paréntesis De esta visión Que yo le estaba Platicando a un sacerdote Entonces él Le llamó a su Le platiqué Esta visión Y entonces él Le llamó A una De esas ayudantes Que tenía Muchos dones Así de visión Y de todo Le dijo Oye tú ¿Qué ves en ella? Pero ella no había Oído la visión Ella nada más Llegó y dijo No padre Pues yo la veo a ella Que está rodeada De almas de purgatorio Entonces no pudo verla Y entonces el padre Le dijo Oigan Háganse tantito Así como con pernicito Tantito Entonces se quitaron Le dijo Pues qué ves Dice no Pues yo veo que ella Ha tenido como un poco de En el estómago Como de Un poquito de reflujo De acidez Y como que no se ha cuidado Y luego también veo Que se lastimó Los tobillos Y que ha usado tacones Y no debería Estarlos Me dije Pues sí Sí es cierto Me dice Pero también veo Que luego A veces En situaciones determinadas Se juntan Entre muchas almas Sobre todo En las noches Y todo Y entre muchas almas Agarran y se pelean Con Pues si viene un demonio Se pelean Entre muchas se juntan Entonces yo dije Ay, María Purísima O sea Dije Imagínate O sea O sea Las almas Te quieren tanto Nos quieren tanto Están tan agradecidas Que hay cosas espirituales Que pues uno No podría compartir O sea Yo a veces Sí me da pena Platicar esto y todo Pero como estamos En una situación Así de Casi casi al cuarto Para el ratito De muchas cosas Pues yo lo platico Para gloria de Dios Hermanos Pero para que nos pongamos Todas las pilas Porque los dones espirituales Que Dios le ha dado A algunas personas No es porque sea alguien santo Bueno yo Por lo menos yo no Es porque tiene La disposición De hacerlo Es porque tiene La disposición Y sabes muy bien Que no tiene nada Que ver con tu situación Espiritual En el aspecto De que Pues a mí me falta Muchísimo que reparar Yo la verdad Este Yo tengo que reparar Varias cosas Y hacer varias cosas Y todo Y seguramente Que si me tocara irme Me podría tocar Un purgatorio Pues quizá Larguito No lo sé Entonces pues Ahorita Ahorita tú estás vivo Tú estás viva Ahorita tú puedes reparar Ahorita te puedes poner las pilas Sacúdete así El mundo Sacúdete el mundo Y ponte las pilas Desde hoy O sea Hoy mismo Es el momento De que De que regresemos De que De que este De que digamos Oye Sabes que O sea La verdad Si he vivido en pecado Y todo Pero pues ya me voy a ir a confesar ¿Qué te lo impide? Nada O sea O la verdad Sabes que Híjole Si vivo en unión libre Pero es que Híjole No puedo O sea Es que no se quiere casar Y ya no se quiere casar Es que no queremos O sea Pues bueno Si quieres tanto A tu novia O tu novio Entonces 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 pues confiésate O sea Hazle como el padre Pío Que fue una vez A verla Una gran actriz Así muy guapa Lo fue a visitar Para Confesarse Le dijo Padre Pío Vengo Porque estoy muy enamorada Amo mucho A un hombre casado Y Es el amor de mi vida Y está muy grave Entonces le dijo El padre Pío Pues ese no es tu hombre Y entonces ella le dijo Pues no Pero es que yo lo amo mucho Le dijo Pues es que si lo amas Y está muy grande Muy grave Déjalo Porque está en un peligro grave Y está en esa situación contigo Pues de adulterio Y entonces ella se fue así a llorar Así como Toda la noche y todo Y a rezar y todo Y regresó con el padre Y le dijo Padre Si lo voy a dejar Si lo voy a dejar Porque Si verdaderamente lo amaba Pues era más importante su alma Que Que lo que ella sentía Y entonces lo dejó Y entonces el padre le dio la solución Le dijo Muy bien Muy bien ¿Por qué? ¿Por qué? Porque O sea Hay gente que es muy linda Y muy buena Y muy monos Y todo Pero que viven en esa situación Y que Si tú quieres mucho a esa persona Entonces dile Mira, ¿sabes qué? Mientras arreglamos nuestra situación O algo Pues no vamos a llevar relaciones Vamos a vivir con matrimonio Josefino Que es así como hermanos Y si de verdad Primero O sea Lo primero es Dios ¿No? Pero entonces cuando tú le dices A Dios le dices Ay, pues tú no me importas ¿No? Porque yo pues prefiero tener relaciones Con mi novio ¿No? Ay, pues tú no me importas Porque yo prefiero vivir en unión libre Ay, pues tú no me importas Porque yo prefiero no ir a misa Y no confesarme O sea Pues esa es la soberbia O sea Tú le estás diciendo a Dios Cuando tú no quieres reconciliarte con Dios Pues ahí no me importas O sea Me importa más mi novio O sea Porque hay muchas idolatrías ¿No? El novio La novia El celular El trabajo Este Los que trabajan Hasta que ya los corren de su trabajo Y ya nada más llegan a su casa a dormir Nunca conviven con su familia Y se vuelven a ir ¿No? O sea Hay muchas idolatrías Donde nadie toma En cuenta a Dios Y hay miles de almas del purgatorio Que están en el purgatorio Por eso hermanos O sea Por eso Porque en la tierra Además Los hombres O las mujeres Trabajan hasta morir Y no conviven con sus hijos Y luego los hijos Ya se asombran Cuando ya crecen los hijos Y ya No los toman en cuenta O se perdieron toda su infancia O no Nunca le dicen a su esposa Te quiero Nunca la abrazan Este Todo eso hermanos No valoramos los regalos Que nos dio Dios Si tienes una familia Valórala Una esposa Un esposo Unos hijos Un trabajo Valóralo Pero primero O sea ¿Quién me da todo? Pues Dios Dios te da el trabajo Te da la familia Ay no es que yo Por mi inteligencia No La inteligencia Te la dio Dios La capacidad Para estudiar una carrera Te la dio Dios O sea Cuando tú comprendes Que primero es Dios Entonces tú también Vas a ser lo primero En su vida ¿No? O sea Porque también uno Así No es cuando tengo problemas Ay Dios mío Ayúdame Por favor Ayúdame Pero pues Te olvidas del todo El año ¿No? O sea Quieres un día Es a tu medida Así hago lo que me da la gana Voy y vengo Y todo Y ay no No, no Es que yo no hago nada malo O sea ¿Qué? O sea Hay quienes dicen Ay es que yo no No le hago nada malo A este Si tengo relaciones Con mi novia ¿No? O con mi novia A quien le hago daño Pues si le haces daño Porque mira Dios es Dios es el más sabio El más inteligente Que existe Y todo en el mundo Pero entonces ¿Qué sucede? O sea Espiritualmente Cuando tú tienes relaciones Con una persona Espiritualmente Pues se pega todo O sea Que pena y todo Pero Por eso hay personas Que dicen Ay no Es que yo no tenía Ese carácter Y a raíz de que me Empecé a andar con esta persona Como que me cambié El carácter ¿No? O sea Es que Es que esto es un riesgo Además Tú tienes que quererte A ti misma O tú mismo Valorarte Y decir Señor Pues te voy a ofrecer Mi castidad Voy a poner mi vida En orden Dios es tan bueno Que espera a las personas A que pidan su vida En orden Porque el demonio Luego anda buscando Ponerles trampas A las personas Para que fallezcan En estado De pecado mortal Pero Dios Muchas veces Protege a las personas Aunque no están Viviendo en gracia Porque sabe Que van a cambiar Que se van a convertir Porque Dios Siempre nos da Una oportunidad Hermano Entonces Pues que estás esperando O sea Que estás esperando O sea Es la eternidad O sea Aquí en la tierra Vivirás que 100 años O lo que sea Pero la eternidad Es para siempre Y quieres pasar De panzazo O quieres O sea Hay quienes dicen Ay es que no existe No existe el infierno No existe Claro que existe Oye Perdóname No existe el purgatorio Pues en el catecismo De la iglesia católica En el numeral 1030 Y el 1032 Los que mueren En amistad con Dios Pero imperfectamente Purificados Van al purgatorio Que es un lugar De misericordia Pues que permite Dios Pues para que las personas Se purifiquen Porque nada manchado Puede entrar al cielo Pero además Las almas del purgatorio Que se han ido Y que se le han revelado A algún santo A alguien Han dicho Que ya no quieren regresar Aunque están allá Purgándose Y son quizá Unos dolores Indecibles El estarse purificando Como el crisol Ya no quieren regresar Pues porque ya vieron A Dios Ya vieron El amor de Dios Ya sintieron Que existe Esa maravilla Que es Eterna Y entonces Y también se arrepienten A veces De decir Híjole Es que en mi vida No había amor Es que andaba de malas Que se contestaba feo Porque todo lo que no aprendiste Aquí en la tierra Vas a tener que ir Al purgatorio A aprender Si no aprendiste a amar Vas a tener que ir allá Si no sanaste tus heridas Vas a tener que ir Entonces empecemos Desde hoy Este es un tiempo Precioso Y además Rezar por las almas De purgatorio Es una obra De misericordia Muy agradable A Dios Y a la Virgen Y claro Que Las obras De misericordia El amor Repara muchísimo El amor Este Le dijeron a María Sima Oye Que es Que es de las cosas Que más Te ayudan a reparar Le dijo Las obras de caridad Y el amor El ser amable Con alguien El tener Detalles Con las personas El tener obras De caridad Repara mucho ¿No? Pero Pero Pues hay que estar En gracia de Dios Para reparar Porque mismo que yo diga Ay no Pues estar aquí en pecado O sea Alguien en pecado mortal Quiere reparar Pues primero Tiene que como Quitarse ese Eso Pues para empezar A reparar Y decirle a Dios Mira yo te quiero Dejé esto Que tanto Quería yo O sea Porque hay muchas parejas Que no se pueden dejar Unos a otros Pues porque No se puede Pero entonces tú Dile señor Yo te presento Mi situación No sé qué hacer La verdad No sé qué hacer Te presento A la persona Con la que ando No sé cómo arreglarlo Este No sé qué hacer Pero Pero quiero amarte Primero a ti Por favor Ayúdame Porque yo no tengo La fuerza Yo no puedo O sea Yo humanamente No me es posible Hacerlo Entonces pues O sea Yo hermanos Quiero decirles Que la mejor inversión En tu vida Es rezar por las almas De purgadura Que lo mejor Que puedes hacer Es ponerte a reparar Que lo mejor Que puedes hacer Es regresar A la iglesia Los domingos Y todos los domingos Confesarte Si te da pena Pues es O sea Te la quitas Te la quitas Porque es mucho Más doloroso Este Las almas del infierno Ya no pueden hacer nada Y cuántas almas Del purgatorio Hubieran querido Tener esta oportunidad Que tú estás teniendo Porque a veces Nada te impide Regresar Nada más Tu soberbia De Ay no es que no me gustan Algunas cosas de la iglesia Oye pues Bueno pues O sea Pues obviamente Hay seres humanos Que los humanos Somos imperfectos Pues hay cosas Que no todo va a ser perfecto Pero Pero ¿Quién es perfecto? Pues Dios Y Dios creó a su iglesia Para que tú y yo Tuviéramos la oportunidad De salvarnos Porque Él murió en la cruz Porque había tanto pecado Y todo Vino a salvarnos A todos A través de su muerte De cruz Y a través de eso Venció a la muerte Y ganó la vida eterna Para nosotros Y tú no quieres Y tú Tú no que la quieres ganar Porque no te importa Porque te importa más Ir a fiestas O andar en no sé qué Y que dedicarle tiempo A Dios Cuando las almas Cuando llegan al cielo O llegan a su juicio particular Se dan cuenta Que todas las cosas espirituales Que no aprendieron de Dios Las van a tener que aprender allá Que entre más aprendas de Dios Y más sepas de Dios De la divina voluntad Leas piedras de santos Leas del iglesia Y todo Tú vas a tener Un conocimiento más alto Vas a tener Mayor santidad Vas a tener Un mejor lugar Un puesto En la eternidad Pero un buen puesto Pero es para toda la eternidad Entonces Yo la verdad Sí Yo me he tocado así Escuchar a miles de personas Que dicen Oye se murió no sé qué Y yo escucho Estoy en el purgatorio Necesito ayuda Yo he escuchado Muchas veces Yo no invoco a nadie Ni nada Yo nada más escucho así Pero infinidad de veces Yo 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 la verdad Nada más de una persona Como que sí escuché Que sí podía estar Y en la gracia de Dios Pero todos los demás Estaban en el purgatorio Y Y para gloria de Dios Nunca me he escuchado Escuchar Estoy en el infierno Ni nada de eso Gracias a Dios ¿Por qué? Porque Alguien dijo Es que las personas Que sufren al infierno Es porque nadie Nunca rezó por ellas Pero a ver En el eterno presente De Dios ¿Qué sucede? A mí nunca me ha tocado Escuchar que alguien diga Ay es que estoy En el infierno Nadie ¿Por qué? Porque yo una vez Le escribí al padre Jorge Lorín Español Que en paz Y yo venía rezando Ocho meses Por los moribundos Y suicidas De todos los tiempos Y ofreciendo Mi comunión Y todo ¿No? Y yo platico esto Para gloria de Dios ¿Por qué? Y entonces Yo venía rezando Ocho meses Y todo Y yo le escribí Y le dije Oiga padre ¿Se puede salvar un alma Que se murió hace 50 años? Y él Me dijo Sí ¿Pero por qué? Porque la gente No entiende esto La gente dice O sea En el tiempo De los hombres No Por supuesto Pero en un eterno presente ¿Qué sucede? Yo estaba ocho meses Rezando así Ofreciendo mi comunión Mi misa Pero en esa época Así con una entrega Con un amor Con todo Y entonces Yo una vez fui a un concierto De que estaba Que estaba musa Y estaba el folletito Y yo vi la foto Y entonces Este Pues yo Yo vi la foto Y me dijo Ayúdame ¿No? Ayúdame Y dije Ay Dios mío Ayúdame Y entonces Ya pasó el concierto Y todo Y entonces Yo al otro día Me fui al sagrario Y me hinqué Y me postré Y dije Bueno yo me vengo A postrar El nombre de este De Mozart Y todo Y en reparación De los pecados Me dijo Es que mira Yo Tuve una vida De mucha frialdad A Dios O sea Yo escribí El requiem Y todo Eso me ayudó Me dice Pero yo tuve una vida Así súper De fiestas Y de Pues creo que De que tenían relaciones Con hombres Y con mujeres Y con unos Y con otros Y con todo Y tenía una frialdad Grande a Dios Así una frialdad Grande a Dios Y todo Y la verdad Andaba en muchas fiestas Y todo Y entonces Este Me dijo Y me alcancé A salvar Porque escribí El requiem Y me dijo Bueno voy a platicar Esto Para Y me dijo Me alcanzó Tu oración Bueno No sé No sé Pues yo Yo pues creí Le dije a mi familia Y le mandamos Decir unas misas Y todo Y entonces Un día Una 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 amiga Estábamos rezando Me dijo Vamos a rezar Una oración En la divina voluntad Porque como en la divina voluntad Todo puede ser un eterno presente Y puedes Y cuando se ora Se ora por almas De todos los tiempos Se ora por Hasta por Por almas Del fin del mundo Doctor Me dijo Vamos a hacer una oración Por él En la divina voluntad Que la divina voluntad Se le reveló A la selva de Dios Luz a picarreta Y es muy importante Conocerla Porque Claro que en la divina voluntad Es posible Claro que es posible Porque en el eterno presente De Dios Todo es posible Y entonces Este me dijo Vamos a rezar Entonces Y yo ya Empezó a decir En la divina voluntad Este Le reago los actos A Mozart Como si hubiera vivido En la divina voluntad Su niñez Su juventud Su adultez Algo así Empezó a rezar Y entonces me dijo Y le vamos a pedir a Dios Que te permita ver Entonces yo empecé a ver así Lo vi corriendo así Con una Con una colita Así como Como en un campo así Muy grande así Corriendo así ¿No? Y luego ya seguía rezando Y yo vi así Como que estaba en una fiesta Así que tomaban una copa Y en una casa así De las de antes Así como de la época De la época de él Así en una fiesta Y todo Pero que era una fiesta Así que era No era muy así No era sana ni nada Y entonces seguía rezando Y todo Y ella me dijo ¿A qué edad murió? Dije no sé Pero pues yo escuché 33 No lo sé Dije pues yo escucho 33 Y seguía rezando Y rezando Y rezando Y entonces en ese momento Así yo tuve una visión Así De una oscuridad Grandísima Una frialdad Así Hacia frío 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 Y entonces yo veía Así Como un cuarto Así con techo alto Y yo lo veía Él así Acostado Lo veía acostado Así Y lo veía Que tenía una placa De metal Así Y unas cadenas Y seguíamos rezando Y yo veía Que se le quitaban Las cadenas Así Yo veía Que se levantaba La placa De metal Y era así Era de esos lugares Tan fríos Que hasta como que había Un lodo frío No sé Y entonces en ese momento Y seguíamos rezando Y entonces venían Dos ángeles Con una tela así Súper vaporosa Así Como transparente Como blanca Así Y ponían el cuerpo ahí Ya 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 sin cadenas Y sin placas De nada Y ponían el cuerpo Y entonces un ángel De cada lodo Así lo levantaba Y entonces se veía Muy claro Cómo salía de la oscuridad Todo estaba oscuro Y se veía La luz Así Así va la luz Y entonces yo quedaba Impresionada Porque Pues así era Era tan Era muy impresionante Ver Ver esa luz Así Ver como Como un alma Sale de la oscuridad De la oscuridad De que Porque él O sea Porque el purgatorio No necesariamente Es un fuego El purgatorio Pues también es como Alguien vivió Frente a Como alguien vivió ¿No? Entonces Pues yo me quedé Muy asombrada Porque ya después Escuché Gracias Gracias Y pues yo pienso Que O sea Yo pues Para mí fue Muy impresionante ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue Muy bonito Ver como Una oración En la divina Voluntad Que las oraciones En la divina Voluntad Le llegan a almas Que están hasta el fondo Del purgatorio Porque a veces Así decirlo Y entonces Este Y claro Que estas oraciones Como son divinas Los actos Que Dios vino a hacer Al mundo Pues son divinos Y son eternos Y entonces Son oraciones Que abarcan Todas las épocas Hasta almas Del futuro Del pasado De todos los tiempos O sea Por eso es Tan interesante ¿No? Y porque además Es el eterno presente De Dios Y entonces Pues yo Les platico Todo esto De veras De veras De veras Para gloria de Dios Hermanos De veras Para que seamos Un ejército millonario En todas partes Para que Porque además Las almas De purgatorio Van a estar Recires Hasta que no nos vean Llegar allá Entonces Es una intercesión Preciosa Que no se va a poder Obtener de otra forma Y entonces Pues yo Les quería dar Las gracias Que me han escuchado Gracias a Dios Por esta oportunidad Gracias a la Virgen Gracias a San José Gracias a los santos A las almas Del purgatorio A los ángeles Que han intercedido Gracias a las almas Del purgatorio Hermanos Porque en estas épocas Tan En esta época Tan difícil Que estamos viviendo Pues necesitamos Ejércitos De millones De almas Que nos ayuden Que recen Por nosotros Que nos auxilien Hermanos Esto es real Esto existe Yo pues Pues para gloria De Dios Me ha pasado Así Que quiero También decir De esta experiencia De que Estaba yo viendo El noticiero Y entonces Pusieron Una muchacha De Facebook Se suicidó Y lo puso En su Facebook Que se iba a suicidar Y entonces En ese momento Yo la vi Dije Ay Que ella Pues tú me voy A suicidar Y ponía en la foto Y entonces Le dije Ay Diosito Pues perdónala Señor No sabe lo que hace Y entonces En ese momento Así Pues algo Pero lo dije Lo dije De corazón Porque rezar Con pureza De intención Es bien poderoso Allá arriba Rezar de corazón Sin intereses De nada Entonces Yo dije Ay Señor Que pena Lo que pasó Perdónala Y entonces Yo estaba En un cuarto Así Y en ese momento Se materializó Y ella Se apareció Vestida de negro Con una túnica En negro Dijo Gracias Y se desapareció Hermanos La oración Es bien poderosa Y si decimos Que por los moribundos Los moribundos O sea Moribundos De todos los tiempos Dios lo toma Aunque sea Una pequeñita oración Hecha ahí como uno Pero Pero de corazón De corazón Dios Yo lo único Que quiero Es que Lo queremos Llevarle Porque lo que Dios quiere En las horas De la pasión Dios dice Que cubramos Con la sangre De Jesús A las almas De purgatorio Dios dice Quiero almas Eso es lo que yo quiero Almas Entonces Si nosotros Le llevamos almas Almas De purgatorio Almas 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 Eso es lo que Él quiere Todo lo demás Es intrascendente Eterna Y entonces Y de esa forma Decirle Señor Pues yo quiero Reparar mis pecados A través De reparar O sea De rezar De De yo también Convertirme Y de llevarte Almas Pues tómame La fuerte reparación De los pecados Que yo he cometido Pues para dar Un poco de amor A ti Y a mi Y bueno Hermanos Tú y yo Les quiero Dar las gracias Que me escuchaban Todo es para La gloria De Dios Todo es para Él Él lo hace Todo Nosotros Nada más Somos unos Instrumentos Y yo Proclamo Que el mérito De esta plática Y de todo Lo que he hecho En la vida Y rezado Intercedido Y voy a hacer En un pasado Presente Y futuro Todo ese mérito Le corresponde A nuestro Señor Jesucristo Yo solamente Soy su siervo Y su instrumento Y que todo el poder El honor Y la gloria Le corresponden A Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo A quienes agradecemos Todos los beneficios Recibidos Te pedimos Señor Jesús Que nos restablezcas De todo desgaste Espiritual Intelectual Emocional Físico Psicológico Mental Y de todo tipo Que hayamos tenido Que tu sangre preciosa Nos cubra Y nos proteja De toda amenaza El enemigo A nosotros Nuestras familias Trabajos apostolados Salud De economía Misión Dones Carismas Mascotas Propiedades Posesiones Apostolados Pasado Presente Y futuro Enfermedades Y todo lo hacía No con nosotros Y lo que amamos Te pedimos Que el Espíritu Santo Nos llene de alegría Fortaleza Y paz Amén 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 Gloria A Dios Porque Él es Él es todo Él hace todo Todo lo que tienes Es por Él Para Él Nosotros Nada más Es porque Él ha querido Compartirnos Esta oportunidad Yo quiero Invitarlos Que conozcan El canal Al Purgatorio Una Manita Hermanos De YouTube Facebook También Este Que Tenemos El El correo Al Purgatorio Una Manita Arroba Yahoo Punto Com Punto MX Esto solamente Es un regalo Es un regalo Para ti Para ti ¿Por qué? Porque tu vida Va Tu vida Dios la tiene En sus manos Te está esperando Para que vuelvas A voltear Para que regreses Los quiero mucho Dios los bendiga Gracias José Manuel Gracias Al canal Gracias a todos Gracias a Dios Y a la vida Amén Muchísimas gracias Hermana Adriana Impactante Impactante Todo lo que Hemos escuchado ¿No? En todo este Desarrollo De su De su testimonio ¿No? Y su buen hacer Con Con las almas Del Purgatorio Todos los datos Que ha dado la hermana Su Facebook Canal de YouTube Etcétera Todo va a quedar Aquí debajo En la descripción Lo vamos a dejar También su correo Para que podamos pedir Ese Ese folletito ¿Verdad? Que nos va a ayudar Nos va a ayudar Pues a eso ¿No? A ayudar A esas pobres almas Del Purgatorio Que están sedientas De oraciones Yo me quedo Hermana Con una cosa Muy importante Que ha dicho usted ¿No? El tema De la reparación No esperar A reparar En el Purgatorio ¿No? Porque muchas veces Queremos entrar al cielo En el último minuto ¿Verdad? Casi raspando Y tenemos que ser Un poquito Inteligentes ¿No? Invertir también Un poco de tiempo Pues en nuestra salvación Que como ha dicho La hermana Y muchos santos Han dicho que Es el mejor Negocio ¿Dónde podemos invertir? En la bolsa En Wall Street No Invertir pues En nuestra salvación ¿Verdad? Porque al final Vivir 60 70 80 años Pues está muy bien ¿Verdad? Tener una vida larga Una vida plena Para el Señor Eso es fantástico ¿No? Pero Si durante esa vida Llena de pecados Porque todos somos pecadores ¿No? Dice la Sagrada Escritura No hay Nadie que pueda decir Que no es pecador Y esos Esos pequeños Pecados O grandes pecados Que cometemos Pues Reparar ¿No? Si ayer Le gritemos al vecino Por cualquier tema Pues si mañana lo vemos Pues pedirle perdón ¿No? A ese A ese A ese vecino Si ayer le volví la cara A un pobre hombre Que pedía en la calle Pues mañana Me acerco No si voy No el día que pase Sino me acerco Porque quiero Y quiero reparar Ese mal gesto Que yo tuve ayer Me acerco a ese hombre Y le doy Una pequeña Ayuda ¿Verdad? Para que también Esa persona entienda Que hay personas Que si se preocupan Por su Estado Y como bien dice Hermana La Sagrada Escritura Si no me equivoco mal Si no me equivoco En San Lucas Capítulo 19 Versículo 8 Cuando Podemos ver A Saqueo ¿Verdad? Que era un prestamista ¿No? Él prestaba dinero Y cobraba intereses Pues Muchísimo ¿No? Y el señor pues Quiso ir a comer A su casa Y entonces pues Ahí tuvo una conversación ¿No? Saqueo con Con el maestro Y entonces pues Saqueo se convirtió ¿No? Después de esa Esa conversación Con nuestro señor Y entonces pues Él dice Señor Voy a devolver Todo Todo lo que Me dieron Todo lo que me pagaron Pero los intereses Los voy a devolver Triple ¿Y qué dijo el señor? Ahora Ha llegado La salvación A esta casa Pero fíjense El señor esperó A que Saqueo Reparara No que devolviera La misma cantidad Sino que Reparara ¿Verdad? Y retribuyera Todo ese dinero Que él había Robado A esas personas Pues de la misma manera Si yo Le he robado A tal persona Pues no sé Diez euros Y hoy me acuerdo Tengo conciencia De ese pecado Pues Ve Y dale no diez Dale veinte ¿Verdad? Esos intereses ¿No? Y entonces La salvación Habrá llegado a tu casa Pero siempre Cuando Pues Restituya ¿Verdad? Cuando retribuyas Ese pecado No es solamente Pedir perdón Sino pedir perdón Por supuesto Cerrar heridas Y retribuir Y retribuir El pecado Yo creo que hermanas Eso sería El resumen Y el consejo Que yo Daría a los hermanos Que Están viendo Esta charla O este testimonio O este testimonio Que el tiempo Es hoy No dejar De reparar Mañana ¿No? Quizás mañana Es tarde Sí Sí Claro Y algo también Que quisiera comentar Es que La forma de ayudar A las almas de purgatorio Es mandarles celebrar Misas También existen Las misas A perpetuidad Otra forma Es rezar El viacrucis Por ellos Es rezar El rosario Por ellos Es ofrecer Obras de misericordia Por ellos Por ejemplo Yo puedo decir Yo ofrezco Este rosario Que voy a hacer Lo uno A las cinco Ladas de Jesús A la corona De espinas A la pasión De Cristo Y al acto Único de Dios Y lo ofrezco En reparación De mis pecados Míos Y de mis antepasados Y por las almas De purgatorio Por ejemplo ¿Por qué? Porque a Maramarta Chamón se le reveló Que Cuando Se unía Las cinco Ladas de Jesús A la corona De espinas A la pasión De Cristo Eso Era como si Trescientas personas Vinieran a rezar Contigo Luego Al acto Único de Dios Pues porque El acto Único de Dios Es perfecto Es presente Es eterno Es divino ¿Verdad? Entonces Por ejemplo Yo Si voy a rezar El rosario Voy a decir Yo ofrezco Este viacrucis O este Perdón Si voy a rezar El viacrucis Ofrezco este viacrucis Que voy a hacer En reparación De mis pecados Míos Y mis antepasados Y por las almas De purgatorio Ofrezco La misa Que voy a escuchar La comunión Que voy a hacer En reparación De mis pecados Míos Y de mis antepasados Y por las almas De purgatorio Ofrezco Un regalo No es Del purgatorio Podemos tomar Son muy agradecidas No es la moneda No es la moneda Es que si le das Diez euros Igual va más rápido Es el gesto Es la caridad La que nos une No nos une el dinero Nos une la caridad El amor Por esa alma Y especialmente Un cusulmán Un protestante No lo sabemos Pero esas almas Que ya Están Pues como dijo El hermano Hay almas Que llevan 100 años En el purgatorio 500 años Mil años Pues para esa pobre alma Que nadie se acordó Fíjate El día que El señor Le diga A esa persona De alguna manera De alguna forma espiritual Pues hoy Rezaron por ti Hoy me pidieron por ti Imagínate Ese alma Yo creo que Dará botes En el purgatorio Muerto de alegría ¿Verdad? Deseando Pues interceder Por ti Sí Claro Y también podemos Ofrecer Obras de misericordia Tanto corporales Como espirituales Como enseñar Al que no sabe Dar de con ver Al blambriento Dar buen consejo Al que lo necesita Dar de beber Al sediento Corregir Al que se equivoca Vestir Al desnudo Perdonar Las injurias Visitar A los enfermos Consolar Al afligido Asistir Al preso Tolerar Los defectos Del prójimo Dar posada Al caminante Hacer oración Por vivos Y difuntos Y Sepultar A los muertos Por ejemplo Yo puedo ir A visitar Un enfermo Y puedo decir Bueno yo ofrezco El sacrificio De ir a ver A este enfermo Acompañarlo Y todo Lo uno A la cruz De Cristo A la pasión De Cristo Y lo ofrezco En reparación De mis pecados Míos Y mis antepasados Y por las almas De purgatorio Ofrezco Esta limosna Que voy a dar Esta ropa Que voy a regalar El invitar A comer A esta persona Y darle de comer Así lo vamos Todo ofreciendo Hermanos Y así De esa forma Pues nos vamos Purificando Y vamos ayudando A las almas De purgatorio Así se va Porque Muchas personas No entienden El poder Que tiene El sufrimiento El ofrecer Esos sentimientos Por nuestra propia salvación Y también Por la salvación De nuestros seres queridos San Pablo En Colosenses Capítulo 1 Versículo 24 Si no Si no recuerdo mal Decía Que él completaba En su carne Lo que faltaba A la cruz de Cristo No es que faltara Si entendemos En el verdadero contexto La obra de Cristo Es perfecta No se le puede Añadir nada Pero Cristo Es el que quiere Que tú Y yo Colaboremos En la redención Y por eso Urimos Nuestros dolores Nuestros quehaceres Por las pobres almas Si hoy Me Me duele el pie Pues Ese dolor Pues lo vamos A dedicar Lo vamos A padecer Pero En beneficio De esas almas Fíjense Yo soy Lo voy a comentar Soy muy Miedica Para el dentista Hace dos semanas Yo estaba Yo estaba casi Temblando Por ir al dentista Me tenían que hacer Un pequeño Empaste Y entonces Fíjense Donde cogí valor Digo Voy a ir Voy a ir Me voy a colocar allí Que el doctor Me haga ese Ese trabajito Y todo eso Lo voy A A dedicar En beneficio De las almas Incluso Estaban casi Para colocarme La anestesia En esta parte De la cara Y yo estaba Interiormente Dedicando Ese momento Para mí Horroroso Hay que decirlo Un momento Horroroso No se lo desea A nadie Y yo Lo dedicaba Para las benditas Almas Ciertamente Pensaba Que ese momento Iba a ser peor Para mí Y sinceramente Pareció Que ese doctor No me hizo Nada en la cara Si me lo hizo Porque Se me durmió La cara Y se me puso Que la cara Un poquito así Pero Lo dediqué En beneficio De las almas Otras veces Que no hice Esa petición Lo pasé peor No lo sé Por qué Pero no sentí La aguja No sentí Absolutamente Nada Nada Yo parecía Que el doctor No me tocó Pero Si hizo Su trabajo Para que vean No sé Si alguna Pobre arma Pues en ese momento Intercedió por mí Y yo no sentí Absolutamente Nada Y me fui Súper tranquilo Y hasta contento Me fui Claro Claro Porque Porque tú Lo estabas Ofreciendo Por las almas Y eso Es algo Muy importante Que Que les ayude Y la redime Y también Pues cuando Lo unimos A la cruz De Cristo No ofrezco Este dolor De muelas A la cruz De Cristo Y lo ofrezco Por las almas De purgatorio Para que Tenga el mérito De la cruz De Cristo También es algo Muy bonito Así es Así es No es que ahora Vamos a buscar Dolores No nos vamos A dar un martillazo En la mano Para dedicar Ese dolor A las almas Tengamos un poquito De sentido común Pero si mañana Me despierto Un poco constipado Un poco resfriado Pues digo Mira Voy al trabajo Sé que el cuerpo Lo tengo pesado Lo tengo mal ¿Verdad? Pero En beneficio De las almas ¿Verdad? Y en el bien De todas ellas Pues dedico Señor El día de hoy Pues lo voy a dedicar A las benditas almas Y el Señor Ese sufrimiento Ese sufrimiento Pues Los va a llevar En beneficio De esas pobres almas Y eso el Señor El Señor dice En el En el Evangelio Que los que fueron Misericordiosos Tendrán un juicio De misericordia O sea Si tú ya Desde esta vida Ya practicamos La misericordia Pero de corazón No hagamos Una misericordia fingida Porque eso no tiene Ningún tipo de valor Sino que lo hagamos De corazón Porque lo deseamos Porque lo sentimos Verdaderamente ¿No? Pues Si tú haces Esos gestos de misericordia Por los demás Pues Pues el Señor El día de tu juicio Pues tendrás Un juicio De misericordia Que no de justicia ¿Verdad? Que son dos juicios Bastante diferentes Que hermoso Que hermosos ejemplos Y pues Muchas gracias La verdad Por este regalo Tan grande De estar aquí De poder compartir Y pues Gracias a José Manuel Gracias a Dios A la Virgen Y pues Sigamos adelante Que Dios nos bendiga A todos Y Dios los bendiga Para que Juntos recemos Por las almas Del purgatón Así es Mi hermana Pues Hermana Adriana Le envío Un fortísimo Abrazo Hasta México Es recíproco El amor Que se siente Desde España A México Tenemos mucha historia En común Una vez Fuimos a España Todos ¿Verdad? Hubo un momento En la historia En que fuimos a España Y Y la historia Está ahí No la podemos No la podemos negar Y hay mucho Sentimiento Mucho amor Por este precioso País Pues hermana Adriana Pues Que el Señor La bendiga Que la siga bendiciendo En su canal Y los hermanos Que Vayan A visitar Pues Se suscriban Y vean esos preciosos Videos Que le ayudarán Pues A ayudar A las almas Del purgatorio Como dice La oración De los Si en requiem ¿No? Almas del purgatorio Rezo por ti Recen ustedes También Por mí ¿No? Pues Esa es la idea ¿No? La comunión de los santos Ese intercambio De amor ¿Verdad? San Pablo decía Que todo iba a pasar Todos los dones espirituales Lo único que no iba a pasar Es el Amor Muchos quieren El don de profecía El don de lenguas El don de sanación El don Más grande Al que podemos aspirar Es el amor Aquel que jamás Va a pasar Claro Claro que sí El amor Es lo que Dios Quiere que nos amemos Los unos a los otros Que lo primero Lo amemos a él Y que Pues Seamos gentiles Porque la caridad Y el O sea La caridad El amor Es una forma De ser caritativo Y el amor Lleva al cielo La caridad Lleva al cielo Así es Vamos a hacer esta oración Que Pues ya la conocen Que se le reveló A Santa Gertrudis Para que Pero Podemos decir Jesús Ven en la divina Voluntad Haces esta oración En mí Padre eterno Te ofrezco La preciosísima sangre De tu divino Hijo Jesucristo Junto con todas Las misas celebradas A través del mundo En este día Por todas las almas Del purgatorio Amén Amén Pues hermanita Muchísimas gracias Ojalá En un tiempo Pues podamos vernos Aquí de nuevo En el canal Para mí ha sido Un placer Un lujazo El tener A la hermana En el canal Nunca lo hubiera pensado ¿No? Pero pues Dios Dios lo quiso Pues aquí estamos ¿No? Aquí estamos pues Para servir al Señor Y dos hermanos Que aman A las almas Del purgatorio Que dentro De nuestros defectos ¿No? Y nuestras dificultades Que nos encontramos En la vida Pues también Tenemos nuestro tiempo Tenemos también Nuestros corazones Pues que se vuelcan Con estas pobres almas Claro Muchas gracias A ustedes Por la invitación A este canal Tan lindo Tu invitación Que Dios Te bendiga Mil billones De veces Y bendiga A todos Mil billones De veces Multiplicado Por el lácteo Mico De Dios Que Dios Nos bendiga A todos Y nos cubra Con su sangre Preciosa Eternamente Amén Gracias Saludos Hermana Adiós Gracias Gracias Altyaz